Vean a continuación Tesis con... Estimados amigos, durante las últimas semanas se ha venido notando un cambio importante en la tendencia del tipo de cambio del Bolívar con respecto al dólar. Habiéndose observado una reducción de ese tipo de cambio importante, después de haber mostrado una tendencia ascendente durante los últimos meses, que hizo que esa cotización pasara de unos 470 bolívares por dólar al inicio del programa de ajuste hasta unos 477 bolívares por dólar, pero desde hace un par de semanas se ha notado una franca caída de ese tipo de cambio, estabilizándose durante gran parte de la semana anterior y comienzos de la presente semana, más o menos en torno a los 466 bolívares por dólar. ¿A qué se debe este cambio de tendencia? ¿A qué se debe esta reducción de ese tipo de cambio? ¿Y qué podría esperarse con respecto a la evolución de ese tipo de cambio en las próximas semanas y meses? Bueno, este análisis lo podemos comenzar diciendo que no hay que olvidar que estamos en un periodo de ajuste, de política económica, de ajuste, la cual está buscando como objetivo central el abatimiento de la inflación, y ya habíamos explicado en programas anteriores que parte de ese plan de ajuste consiste en una disciplina monetaria y en una disciplina fiscal importante que vayan buscando, en cierto modo, limitar la cantidad de medios de pago en poder del público, así como también en la sinceración de una serie de precios de tarifas de servicios públicos, precios de bienes producidos por empresas del Estado, apertura de la economía, ir a procesos de privatización, ir a procesos de ajustes estructurales dentro de la economía, en fin, configurar pues un plan económico integral y coherente que vaya buscando como objetivo central el abatimiento de la inflación. Y en lo que va desde el 15 de abril, cuando comenzó esta nueva política económica, hasta esta parte se han tomado y se han notado, obviamente, unos cambios importantes en materia de política económica, esencialmente en materia de ajuste de precios, de tarifas de servicios públicos, aumentos del precio de la gasolina, importantes movimientos o acciones, digamos, tendentes a buscar el equilibrio en las finanzas públicas y también se han llegado pues a acuerdos importantes con el Fondo Monetario Internacional, se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, estableciéndose una serie de metas que iban a ser seguidas por el fondo y que iban a asegurar pues la continuidad y marcha normal de este plan de ajuste. Sin embargo, también han sucedido desde el comienzo, digamos, de este plan de ajuste, una serie de acontecimientos inesperados, completamente fuera de nuestro control, como ha sido el aumento sustancial de los precios del petróleo debido a la situación de inquietud política, digamoslo así, en el Medio Oriente, que han traído como consecuencia una elevación importante de los precios de los hidrocarburos a nivel internacional y que ha hecho que el precio de la sexta de exportaciones de Venezuela haya aumentado de una forma importante durante estas últimas semanas y que esto haya obviamente implicado un incremento por demás importante de nuestras exportaciones, lo cual a su vez ha contribuido a una acumulación de reservas importantes, de reservas internacionales importantes en poder del Banco Central. Esto también ha traído como consecuencia la generación de una serie de expectativas muy favorables en cuanto a los resultados del sector externo de la economía durante 1996. Ya se está hablando de que el saldo comercial, es decir, la diferencia entre las exportaciones e importaciones de mercancías puede holgadamente superar los 11 mil millones de dólares en el presente año debido a que se están exportando más de 2.500 millones de dólares adicionales sobre los niveles inicialmente previstos de petróleo y que la cuenta corriente también va a dar unos saldos por demás holgados a fines del presente año. Bueno, todo esto pues ha generado una situación de cierto modo de optimismo en cuanto a los resultados del sector externo, que se han visto a su vez estimuladas o potenciadas por una serie de comentarios favorables que se han hecho por voceros internacionales, entre ellos por la máxima autoridad del FMI, por altos voceros de bancos de inversión en el resto del mundo que han hablado muy positivamente acerca de los avances que se han logrado en Venezuela y que todo pues a ello ha contribuido a crear un ambiente positivo, un ambiente, una imagen muy positiva del país que a su vez se ha traducido en un estímulo a entradas importantes de capitales precisamente atraídos por ese optimismo, por ese posicionamiento favorable, ese mejor riesgo país que se está hoy percibiendo en Venezuela como producto de todos estos acontecimientos. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a ver, bueno, cómo y qué implica o qué implicaciones han tenido todos estos acontecimientos y todas estas entradas de capital sobre el tipo de cambio y qué o cómo han evolucionado otras variables fundamentales de la economía que también han tenido un importante efecto sobre la tasa cambiaria. Ya regresamos. Una de las cosas que caracteriza a los planes de ajuste como los que se está aplicando en nuestro país desde el 15 de abril pasado, es el de la implantación de una política monetaria de carácter restrictivo que busca fundamentalmente limitar la cantidad de medios de pago en poder del público, cosa por demás fundamental para también al principio restringir los niveles de demanda y que de esa forma ello contribuya a reducir la presión inflacionaria. Esto obviamente también implica elevación en las tasas de interés, las tasas de interés no es otra cosa que el precio que hay que pagar para poder disponer de medios de pago, para poder tener acceso a los medios de pago y en la medida en que los medios de pago se restringen como producto de esa política monetaria de carácter restrictivo, pues es lógico prever que las tasas de interés tienen al alza. Bueno, vamos a ver si realmente esto ha sucedido en Venezuela durante estos meses anteriores donde se ha venido implantando esta política de ajuste. En este gráfico que yo les quiero mostrar, ustedes pueden ver aquí, que esa restricción de carácter monetaria realmente no se ha presentado en el caso de nuestro país porque fíjense ustedes que desde el mes de abril, cuando comienza el plan de ajuste, ha habido una franca tendencia de ascenso de la oferta monetaria, un ascenso por demás importante que inclusive se ha estabilizado, se estabilizó en el mes de agosto y parte del mes de septiembre pero que muy probablemente en el mes de octubre va a mostrar nuevamente una franca tendencia de ascenso. En gran medida este ascenso de la oferta monetaria se ha debido a la entrada importante de capitales que se ha producido en Venezuela también durante ese mismo periodo. Nosotros explicábamos al final del segmento anterior que ha habido una entrada importante de capitales o ha habido un ingreso de divisas mayor al inicialmente previsto inclusive como producto de las mayores exportaciones de petróleo y también como producto de una entrada de capitales privados atraídos precisamente por el clima positivo que se ha creado en torno a Venezuela debido a los comentarios por demás favorables de altos voceros en el Fondo Monetario Internacional, en la Banca Internacional, etc. que han hecho que se perciba a Venezuela como un excelente riesgo en este momento y la nueva política económica ha introducido un elemento de optimismo, digamos, entre los tenedores de capitales y ello ha hecho que los capitales hayan fluido en una forma importante al país. Bueno, esto no ha significado otra cosa sino un ingreso importante de capitales que ha hecho, entre otras cosas, que las reservas internacionales en poder del Banco Central, la tenencia de divisas en poder del Banco Central haya mostrado un aumento importante también durante estos últimos meses y que eso haya tenido un efecto expansivo sobre la oferta monetaria. Quizás vale la pena pararse aquí por un minuto para explicar por qué aumentos en la tenencia de dólares por parte del Banco Central tienen efectos expansivos sobre oferta monetaria. Por cada dólar que compra el Banco Central, por cada dólar que entra al Banco Central, el Banco Central paga una cantidad de bolívares determinado por el tipo de cambio de ese momento. Por ejemplo, si el tipo de cambio es de 470 bolívares, pues el Banco Central por cada dólar que le entra emite, digamos así, pone en circulación 470 bolívares. Y por cada dólar que vende el Banco Central, por ejemplo, para satisfacer necesidades de importaciones o de movimientos de capital u otros objetivos, pues simplemente el Banco Central cobra y por lo tanto retira de la circulación una cantidad igual a 470 bolívares. Si ha habido un aumento de dólares en poder del Banco Central, eso no significa otra cosa, sino que el Banco Central ha comprado más dólares de los que ha vendido y por lo tanto ha creado más bolívares, ha pagado más bolívares de los que ha sustraído de la oferta monetaria por esa operación de compra y venta de dólares. Y por lo tanto un incremento en la tenencia de divisas por parte del Banco Central tiene incuestionablemente un efecto expansivo sobre la oferta monetaria. Bueno, lo que ha estado sucediendo, como ya decíamos, es que además de los ingresos adicionales que se han obtenido producto de las mayores exportaciones de petróleo, ha habido un ingreso de capitales importantes al país, que no van, que no son dólares, que no son vendidos directamente al Banco Central, pero sino que son transados en el mercado interno, en el mercado privado. Sin embargo, en la medida en que entran dólares en cantidades importantes al país, eso también implica que el Banco Central no tiene que vender muchos dólares para satisfacer las necesidades normales de divisas que existen dentro de la economía. Y por lo tanto al Banco Central le entra una masa importante de divisas procedente del negocio petrolero, debido a la venta de divisas de PDVSA al Banco Central, pero las ventas de divisas del Banco Central al público son relativamente menores porque ese mercado privado de divisas está siendo satisfecho con la entrada de capitales privados al país. Y por lo tanto eso hace que aumente notablemente las reservas internacionales en poder del Banco Central, aumente la cantidad de dólares en poder del Banco Central y que eso a su vez se traduzca en un factor, digamos, expansivo de la oferta monetaria. Y eso explica entonces nuevamente lo que veíamos en el gráfico, por qué esta tendencia ascendente en la oferta monetaria y que inclusive muy probablemente en octubre va a hacer que se note una nueva tendencia ascendente de oferta monetaria dentro de nuestra economía. Bien, esto a su vez también puede llevar, digamos, a pensar o a concluir de que las tasas de interés han mostrado una franca tendencia a la baja, como de hecho se ha producido en algunos periodos, digamoslo así, en algunas semanas o meses de este lapso, digamoslo así, de política de ajuste. Sin embargo, recientemente y después que las tasas de interés bajaron en una forma considerable al punto de que entonces los tenedores de fondos, digamoslo así, decían, bueno, es tan poco lo que pagan, digamos, los depósitos a plazo, por ejemplo, en la banca en Venezuela, o es tan bajo el rendimiento que pueden obtener estos fondos en Bolívares que la gente entonces comenzó a inclinarse por el dólar y entonces hubo un proceso de salida de capitales relativamente importante en los meses anteriores, quizás hacia el mes de agosto y parte del mes de septiembre, debido a las bajas tasas de interés o a los niveles artificialmente bajos de tasas de interés que existían en el país. Ante esta situación, el Banco Central reaccionó y entonces hizo que las tasas de interés o las tasas de rendimiento de los valores que emitía el Banco Central para restringir liquidez aumentaran, es decir, digamos que el rendimiento de los títulos de estabilización monetaria que vende el Banco Central a los bancos tendieran a bajar, perdón, tendieran a subir para ser, digamos, más atractivo o con ello tender a elevar las tasas de interés y a ser más atractivo para los tenedores de fondos mantener sus fondos en Bolívares en vez de convertirlos a dólares y sacarlos. De hecho, y les quiero mostrar este segundo gráfico, el Banco Central ante aquel incremento importante de liquidez monetaria que se ha venido operando en gran medida debido al aumento de las reservas internacionales en poder del Banco Central, ha estado emitiendo títulos, ha estado vendiendo obligaciones emitidas por el Banco Central, títulos de estabilización monetaria fundamentalmente, los cuales son adquiridos por los bancos, y al pagar estos bancos esos títulos de estabilización monetaria que adquieren al Banco Central, pues simplemente retiran de la circulación o se retiran de la circulación fondos en cantidades importantes. Fíjense ustedes aquí cómo desde el mes de abril, digamos, las obligaciones o instrumentos de crédito emitidos por el Banco Central, gran parte de ellos constituidos por los títulos de estabilización monetaria, han mostrado también un franco aumento durante estos últimos meses, precisamente como un esfuerzo que está haciendo el Banco Central para sustraer del circulante, para sustraer del público medios de pago, la cantidad excedentaria de liquidez que se ha producido en gran medida debido al aumento de las reservas internacionales. Sin embargo, a pesar, digamoslo así, de esta venta masiva de recursos, digamoslo así, por parte del Banco Central, se ha venido operando, digamos, una tendencia alcista durante las últimas semanas en los rendimientos que cobra el Banco Central, o mejor dicho, los rendimientos que obtienen los adquirientes de estos títulos de estabilización monetaria emitidos por el Banco Central, y esto ha hecho, por lo tanto, que durante estas últimas semanas los rendimientos de esos títulos de estabilización monetaria hayan aumentado en una forma relativamente considerable y se hayan ubicado más o menos en torno a 30 puntos porcentuales. Bueno, lo que ha venido sucediendo entonces es que los tenedores de fondos en el exterior se han dado cuenta de que si ellos convierten o si ellos traen dólares a Venezuela y los convierten por bolívares, ellos pueden utilizar esos bolívares en adquirir títulos de estabilización monetaria que les den a ellos o les generen un rendimiento en torno a 30 puntos porcentuales. Y como el tipo de cambio se ha mantenido bastante constante e incluso como consecuencia de esta entrada adicional de dólares a la economía inesperada, digamos, la cotización ha bajado, pues qué mejor negocio puede haber para un tenedor de fondos en el exterior que traer dólares del exterior, convertirlos por bolívares, colocar esos bolívares con un rendimiento en títulos de estabilización monetaria que están más o menos en torno al 30% y después de un lapso, después de un periodo, volver a convertir esos bolívares por dólar a una tasa de cambio prácticamente similar o incluso hasta más favorable y volver a sacar esos fondos al exterior. De esa forma, entonces, esos rendimientos de los títulos de estabilización monetaria se han transformado en un rendimiento en dólares. De tal forma que los tenedores de dólares han visto que trayendo dólares al país ellos pueden ganar entre un 25 y un 30% en dólares, que es un rendimiento artificialmente elevado, sumamente positivo, sumamente atractivo para cualquier tenedor de dólares en el exterior y eso en buena medida explica por qué han venido o han estado entrando estos valores al país, los cuales también han sido utilizados en la adquisición de acciones o de bonos en la Bolsa de Valores de Caracas, lo cual, digamos, la cual también ha experimentado un boom, ha experimentado un aumento importantísimo en el monto de las transacciones que en ellas se realizan y, por lo tanto, ha habido una franca tendencia expansiva en este mercado de valores de la Bolsa de Valores de Caracas. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso. Vamos a ver, bueno, qué se puede esperar en los próximos meses y en el futuro inmediato acerca de la posible evolución del tipo de cambio. Ya regresamos. La estabilización y hasta apreciación del Bolívar que se ha venido operando durante estas últimas semanas ha atraído a mucha gente a pensar de que la estabilidad del tipo de cambio es algo por demás favorable, de que eso va a contribuir notablemente al abatimiento de la inflación, al objetivo central de la política económica e incluso ha llevado a altos voceros del gobierno a emitir opinión acerca de la conveniencia de permitir, digamos, anclar el tipo de cambio con el objetivo precisamente de estabilizar ese tipo de cambio y ello llevar a un proceso de sobrevaluación del Bolívar que haga cada vez más barato la adquisición de la divisa y que a través de ese mecanismo pues se abaraten los productos de origen externo, los productos que compramos en el exterior que importamos y también que ello traiga como consecuencia un abatimiento de la inflación más intenso o más rápido. Esa tentación, digamoslo así, de dejarse llevar por el anclaje del tipo de cambio es algo que ya hemos analizado en múltiples programas en el pasado, criterio con el que no coincidimos y pensamos que es por demás peligroso porque si bien en el corto plazo esa apreciación real de la moneda y esa sobrevaluación de la moneda va a traer como consecuencia pues el abaratamiento relativo de los productos de origen externo y en consecuencia van a contribuir a disminuir la presión inflacionaria en el país. También es cierto que en la medida en que se preserve esto en el tiempo, en la medida en que continúe ese proceso de anclaje del tipo de cambio y en consecuencia de sobrevaluación de la moneda, ello tendría o traería desequilibrios importantes dentro de la economía. Hemos preparado aquí un gráfico resumen donde más o menos ustedes pueden ver los efectos de esa sobrevaluación. Al sobrevaluarse la moneda simplemente se estimula notablemente las importaciones porque cada vez resulta más barato y más atractivo importar productos, comprar productos en el exterior, lo cual entonces comienza a generar un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos porque las importaciones tienden a crecer más aceleradamente que las exportaciones y en consecuencia se produce un déficit fiscal bastante importante, un alto déficit fiscal que lleva a la larga, digamos a la vuelta de un par de años, al convencimiento de que esa situación ya se hace insostenible y de que va a tener inevitablemente que venir a operarse una devaluación de la moneda generándose por lo tanto expectativas de devaluación dentro de la economía. En la medida en que esas expectativas comienzan a calar dentro de la economía y todo el mundo empieza a ponerse nervioso acerca de la inminencia de una devaluación, entonces la gente busca protección contra esas expectativas de devaluación y entonces ¿qué hacen? Importan masivamente productos antes de que se devalúe la moneda y por lo tanto aprovechen el tipo de cambio favorable existente con la finalidad de acumular inventarios y de esa forma protegerse contra la inflación que se viene y en segundo término otro mecanismo de protección contra la inflación que se viene es la salida masiva de capitales, es decir, la conversión de bolívares por dólares antes de que los dólares se vuelvan a encarecer, se deprecie, o sea, se devalúe la moneda y eso entonces genera una fuga masiva de capitales. Importaciones masivas y por lo tanto un deterioro más intenso de la cuenta corriente combinado con una salida masiva de capitales y por lo tanto deterioro de la cuenta capital genera o forza la devaluación de la moneda para corregir los desequilibrios en la cuenta corriente y en la cuenta capital de la balanza de pagos y por lo tanto esa devaluación genera inflación, es decir, genera un disparamiento de los precios de origen externo debido al encarecimiento de todas las transacciones externas del país. A su vez, para parar esta fuga de capitales, se refuerzan las políticas monetarias y fiscales restrictivas buscándose secar al mercado de liquidez para que simplemente no hayan bolívares con que comprar dólares que sigan saliendo al país y por lo tanto esto genera una elevación brutal de las tasas de interés que a su vez se traducen en recesión económica y se traducen pues en un estancamiento o en una crisis de bajo nivel de actividad. Igualmente, la mayor inflación que se genera como consecuencia de la devaluación del bolívar traería como consecuencia una reducción importante del poder adquisitivo de la población un empobrecimiento de la población debido a la mayor inflación y esto generaría una contracción del consumo muy importante que a su vez se traduciría en o reforzaría los factores recesivos dentro de la economía. Fíjense pues como nuevamente estaríamos, digamos, ante una situación donde lo que en el corto plazo puede dar resultados bastante atractivos, bastante favorables bastante positivos, digamos, en el sentido de ayudar a la reducción de la presión inflacionaria en la medida en que esto se preserve, en que ese anclaje del tipo de cambio se preserve en el tiempo pudiera traer consecuencias sumamente nefastas en el mediano plazo a dos o tres años plazo, consecuencias muy similares a las que ya se han vivido en otras economías como la mexicana en 1994, la venezolana en 1989, la chilena en 1982, la española en 1992 esto ya lo hemos hablado múltiples veces en otros programas y por lo tanto el mensaje que hay que transmitir es que tenemos que tenernos mucho cuidado con la evolución que muestre el tipo de cambio no debe propugnarse el anclaje del tipo de cambio y si bien pueden haber explicaciones o motivos que justifiquen, digámoslo así el comportamiento reciente de la cotización del Bolívar con respecto al dólar debido a una entrada inesperada o masiva de divisas que tienda a abaratar ese producto abundante que se llaman dólares en la economía y que haga que la cotización baje no hay que perder de vista que es necesario mantener un criterio mantener una política de ajuste periódico del tipo de cambio que evite la sobrevaluación descomunal de la moneda y que lleve esto a esas distorsiones que acabamos de explicar lo cual a su vez nos llevaría en el mediano plazo a una crisis importante y profunda reciban un cordial saludo y hasta la próxima sigan con la mejor programación vean a continuación los...